Para los representantes de las empresas que asistieron a Negociemos TM, conocer cada uno de los espacios de Telemedellín se convierte en una oportunidad que va más allá de la comercialización de publicidad. Encuentran en el canal la posibilidad de adelantar distintos eventos internos de sus compañías. El grupo Redditor no ha sido ajeno a pautar en Telemedellín y también conocer estos nuevos espacios permitirá quizás a la empresa más adelante poder realizar algún tipo de evento corporativo en las instalaciones que hoy ofrece Telemedellín como la terraza, como el Parque Algao que nos permitirá seguramente tener un encuentro muy cercano no solamente con los colaboradores sino también más adelante con nuestro grupo Objeto de Población de Atención. Cada uno de los espacios ofrecidos por Telemedellín en las distintas multiplataformas como televisión, redes sociales, página web, la aplicación móvil TM+, y la emisora se convierte en la posibilidad de llevar sus productos desde Medellín a otras regiones del país. Es una invitación muy grata que nos abre Telemedellín para vincularnos a extendernos a nivel nacional e internacional el reconocimiento de qué se hace en Medellín, quiénes somos y qué podemos hacer en Medellín a través de nosotros los empresarios que estamos en pie de lucha. Los acercamientos con el canal son considerados como una oportunidad y una vitrina para dar a conocer las distintas estrategias que tengan las marcas. Esta rueda de negocios de Telemedellín me parece una oportunidad muy enriquecedora sobre todo pues como para las empresas cercanas a Telemedellín y pues de todo el Valle de Aburrá de poder hacer alianzas estratégicas, de poder llegar a más personas dentro y fuera del Valle de Aburrá. El evento que se realizó en la mañana de este jueves en la sede del Canal Parque Gabriel García Márquez de Telemedellín contó con la presencia de 70 invitados.